Animales, plantas y la preparación de las comidas de los pueblos indígenas forman parte de los tres recetarios que recuperan su lengua y su gastronomía autóctonas. Los recetarios están publicados en la lengua de los pueblos Dibri, Malecu y Brorán, también conocido como Térraba. Básicamente lo que queríamos era plasmar en un documento la gastronomía que cada uno de estos pueblos considerara su gastronomía tradicional, sus alimentos tradicionales, los animales que antes comían o algunos que todavía siguen comiendo, plantas que tal vez ya no se ven, porque eso es muy importante de este tipo de material. La alimentación tradicional en muchas de estas comunidades, o por lo menos en algunas partes, está en un proceso de desplazamiento, al igual que la lengua, al igual que otros aspectos de la cultura. Las comunidades indígenas prepararon los platillos de manera tradicional para poder documentarlos. En el proyecto participaron biólogos en la identificación de los animales y diseñadores gráficos para crear ilustraciones más precisas y validadas por las personas indígenas. En el caso particular de esta documentación de la gastronomía tradicional, se hicieron talleres de cocina, porque era para nosotros muy importante que se documentara haciendo, no eran entrevistas, sino que era la gente cocinando, fueron los miembros de la comunidad los que decidieron quiénes iban a cocinar, quiénes iban a participar en esos talleres, y entonces básicamente ellos recogieron también los alimentos, los animales que querían cocinar ese día, y entonces así fue como se procedió, con diferentes talleres, en los que todo se grababa en la lengua de la comunidad. Estas publicaciones forman parte del proyecto Diversidad Lingüística de Costa Rica y se realizó con fondos concursables de Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Su consulta será de gran utilidad para las poblaciones indígenas y funcionará como material didáctico para todo el público interesado en conocer más de la gastronomía y la lengua indígena. Gracias.